Hoy exploraremos una enseñanza poderosa y transformadora de Jesús sobre el sacrificio y la verdadera vida. ¿Alguna vez te has preguntado cómo puedes encontrar un propósito más profundo en tu vida? ¿Qué significa realmente dar fruto y vivir plenamente? En el Evangelio de hoy, Jesús nos revela el secreto del grano de trigo que debe morir para dar mucho fruto. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, el que siembra tacañamente, tacañamente cosechará, el que siembra abundantemente, abundantemente cosechará. Cada uno de como le dicte su corazón, no a disgusto ni a la fuerza, pues Dios ama al que da con alegría. Y Dios tiene poder para colmaros de toda clase de dones, de modo que, teniendo lo suficiente siempre y en todo, o sobre para toda clase de obras buenas. Como está escrito. Repartió abundantemente a los pobres, su justicia permanece eternamente. El que proporciona semilla al que siembra y pan para comer proporcionará y multiplicará vuestra semilla y aumentará los frutos de vuestra justicia. Palabra de Dios Salmo responsorial A cada estrofa del Salmo respondemos, Dichoso el que se apiada y presta. Dichoso quien teme al Señor. Y ama de corazón sus mandatos. Su linaje será poderoso en la tierra. La descendencia del justo será bendita. Dichoso el que se apiada y presta. Dichoso el que se apiada y presta. Y administra rectamente sus asuntos. Porque jamás vacilará. El recuerdo del justo será perpetuo. Dichoso el que se apiada y presta. No temerá las malas noticias. Su corazón está firme en el Señor. Su corazón está seguro, sin temor. Hasta que vea derrotados a sus enemigos. Dichoso el que se apiada y presta. Reparte limosna a los pobres. Su caridad dura por siempre. Y alzará la frente con dignidad. Dichoso el que se apiada y presta. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos. En verdad, en verdad os digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda en fecundo. Pero si muere, da mucho fruto. El que ama a sí mismo, se pierde. Y el que se aborrece a sí mismo en este mundo, se guardará para la vida eterna. El que quiere servirme, que me siga. Y donde esté yo, allí también estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre lo honrará. Palabra del Señor. Compartamos una reflexión sobre la lectura del día de hoy. Te invitamos a dejar tus intenciones en comentarios y suscríbete para seguir fortaleciéndonos en nuestra fe. En el Evangelio de hoy, Jesús nos presenta una parábola profunda y llena de significado que invita a la reflexión sobre nuestra vida y nuestro propósito en este mundo. Las palabras de Jesús a sus discípulos no sólo fueron una enseñanza para ellos en aquel tiempo, sino que también resuenan con una poderosa relevancia en nuestras vidas hoy en día. Jesús comienza diciendo, En verdad, en verdad os digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. Esta metáfora del grano de trigo es una lección vital sobre la naturaleza del sacrificio y la transformación. El grano de trigo, al caer en la tierra y morir, simboliza un proceso de renacimiento y fructificación. Para que una planta pueda nacer, crecer y dar fruto, primero es necesario que la semilla se entierre y sufra una transformación. Este proceso, aunque puede parecer un fin, es en realidad un nuevo comienzo lleno de potencial y abundancia. En nuestra vida cotidiana, esta enseñanza nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias actitudes y acciones. Con frecuencia, nos encontramos aferrados a nuestra zona de confort, a nuestras seguridades y a nuestras ambiciones personales. Sin embargo, Jesús nos invita a considerar que sólo a través del desprendimiento y la entrega podemos realmente alcanzar nuestro máximo potencial y contribuir de manera significativa a la vida de los demás. No se trata de un llamado al sufrimiento innecesario, sino a un desprendimiento de lo superficial y a una apertura a lo trascendental. El sacrificio que Jesús nos propone no es un simple acto de renuncia, sino un acto de amor profundo y generoso. Es a través del amor, reflejado en la entrega y el servicio a los demás, que podemos experimentar una vida plena y fructífera. Jesús mismo es el ejemplo supremo de esta verdad. Su sacrificio en la cruz, su muerte y resurrección, nos muestran que la verdadera vida se encuentra en la entrega total por amor a los demás. Cuando Jesús dice, el que ama a sí mismo, se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo, se guardará para la vida eterna, nos está invitando a reconsiderar nuestras prioridades. En una sociedad que a menudo exalta el egoísmo y la autoindulgencia, Jesús nos recuerda que la verdadera felicidad y realización no se encuentran en la búsqueda egoísta de placer o éxito, sino en la capacidad de amar y servir a los demás. Aborrecerse a sí mismo no implica una autodestrucción ni una baja autoestima, sino un rechazo a la mentalidad egoísta que nos aparta del verdadero propósito de nuestra existencia. Jesús continúa, el que quiere servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor, a quien me sirva, el Padre lo honrará. Aquí, Jesús establece una conexión directa entre el servicio y el seguimiento. Servir a Jesús implica seguir sus pasos, imitar su ejemplo y vivir de acuerdo a sus enseñanzas. No es un llamado a una vida de sumisión ciega, sino a una vida de compromiso activo y amoroso. Seguir a Jesús significa estar dispuesto a caminar por el camino del amor, la justicia y la misericordia. La promesa de Jesús es clara, aquellos que le sirvan y le sigan serán honrados por el Padre. Este honor no es una recompensa material o una gloria mundana, sino una participación en la vida eterna y en la comunión con Dios. Es una invitación a una vida de profunda intimidad con el Creador, una vida que trasciende las limitaciones y dificultades de este mundo. Al reflexionar sobre este Evangelio, debemos preguntarnos, ¿estamos dispuestos a dejar que nuestro grano de trigo caiga en tierra y muera para dar mucho fruto? ¿Estamos dispuestos a sacrificar nuestras comodidades y deseos egoístas para vivir una vida de amor y servicio? ¿Estamos dispuestos a seguir a Jesús, a caminar por su camino y a compartir su misión? Estas preguntas no son fáciles de responder. Requieren una profunda introspección y una disposición a confrontar nuestras propias debilidades y miedos. Sin embargo, es precisamente en este proceso de cuestionamiento y transformación donde encontramos la verdadera esperanza y la verdadera vida. El camino del discipulado es un camino de constante crecimiento y renovación. No se trata de alcanzar la perfección de la noche a la mañana, sino de comprometernos a un viaje continuo de fe y amor. Cada pequeño acto de sacrificio, cada momento de servicio, cada paso en el camino de Jesús, nos acerca más a la vida plena y abundante que Él nos promete. En nuestras relaciones con los demás, en nuestras decisiones diarias, en nuestra forma de enfrentar las dificultades y desafíos, tenemos la oportunidad de vivir de acuerdo a esta enseñanza. Podemos ser semillas de amor y esperanza en un mundo que a menudo parece estar lleno de desesperanza y división. Podemos ser testimonios vivientes de la transformación que Jesús nos ofrece, mostrando con nuestras vidas que el verdadero fruto sólo se da a través del sacrificio y la entrega. Además, este evangelio nos invita a recordar que no estamos solos en este viaje. Jesús nos asegura su presencia constante, donde esté yo, allí también estará mi servidor. Esta promesa nos da fortaleza y consuelo. Sabemos que, al seguir a Jesús, estamos caminando con Él, acompañados por su amor y su gracia. Esta compañía divina nos sostiene en los momentos de dificultad y nos impulsa en nuestro esfuerzo por vivir una vida de auténtico amor y servicio. La promesa del honor del Padre es también una fuente de gran esperanza. Vivimos en un mundo donde a menudo los actos de bondad y sacrificio no son reconocidos ni valorados. Sin embargo, Jesús nos asegura que nuestro servicio no pasa desapercibido ante los ojos de Dios. El Padre Celestial honra a aquellos que sirven con amor y fidelidad. Este honor divino trasciende cualquier reconocimiento humano y nos da la certeza de que nuestra vida tiene un significado eterno. Para concluir, la reflexión sobre este evangelio nos desafía a abrazar el misterio del sacrificio y la transformación. Nos invita a dejar que nuestro grano de trigo caiga en tierra y muera, no como un acto de pérdida, sino como un paso hacia una vida de abundancia y fecundidad. Nos llama a rechazar el egoísmo y a vivir en el amor, el servicio y la fidelidad a Jesús. Nos asegura la presencia constante de Jesús en nuestro camino y la promesa del honor del Padre. Que estas palabras de Jesús nos inspiren y nos motiven a vivir de acuerdo a su enseñanza. Que nos animen a ser semillas de amor y esperanza en el mundo, confiando en que, a través de nuestro sacrificio y entrega, daremos mucho fruto y compartiremos en la vida eterna que Dios nos ha prometido. Amén. Digamos juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.